Lo que ocurre todas las noches allí, en Militación. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí va! ¡Bandale, seguidores de acá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Feliz video el video! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! Gracias a la municipalidad, a la popular, a la popularidad, a todos los que se vamos a decirle que empezara bien. ¡Chau! Y que la magia siempre se acompañe.